La conferencia episcopal paraguaya elaboró una carta a la ciudadanía por la próxima visita del Papa Francisco a nuestro país. Con inmensa alegría nos disponemos a preparar nuestros corazones y nuestra nación para recibir al Papa Francisco, quien mencionó varias veces su gran aprecio hacia el Paraguay por su historia, su cultura y su gente, y especialmente expresó su gran estima por la mujer paraguaya. Bergoglio nos visita en el año dedicado a la vida consagrada, al servicio del Reino de Dios. Anhelamos su presencia, su carisma y su testimonio junto con los pastores de la Iglesia local. Recemos por esta visita apostólica y misionera del sucesor de San Pedro. Los obispos les exhortamos a una preparación espiritual en forma sencilla a nivel personal, familiar y comunitario, para que esos días con el Papa Francisco sean jornadas de bendiciones para todo nuestro pueblo. La conferencia episcopal paraguaya aún no dio a conocer fechas de visita del Papa. No obstante, extraoficialmente se menciona que podrían ser los días viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio, después de estar en Ecuador y en Bolivia. Es probable que al mediodía o a la siesta del viernes 10 de julio, llegue a nuestro país el Papa Francisco y se quede hasta el mediodía o la siesta o las primeras horas de la tarde del domingo 12 de julio de este año. Gracias por ver el video.